¿Qué es el artista mexicano? Como ustedes saben, es una escuela que se desarrolló en México en los años 20, 30 y 40 y que fue muy conocida internacionalmente y que tuvo tres exponentes importantísimos, Rimera, Orozco y Siqueiros. La generación de Manuel Felguérez, donde están incluidos otros artistas como Lilia Carrillo, como José Luis Cuevas, fue una generación que rompió con el muralismo. Fue una generación que no quiso más pertenecer a ese arte oficial, como ellos calificaron el muralismo. Es una generación que se formó en el extranjero. En el caso de Felguérez, él estudió en Francia. Y ahí conoció a las vanguardias internacionales y bebió en las fuentes de la abstracción de la famosa Escuela de París, de la posguerra. Y la abstracción ha sido, digamos, el eitmotiv de su trabajo a lo largo de toda su carrera. Toda su obra, tanto escultórica como pictórica, está entre la abstracción pura, digamos, y el geometrismo, formas de geometrismo. Entonces, es un artista muy importante que además está cumpliendo 90 años. Ha sido homenajeado en México por toda su trayectoria. Tiene un museo muy importante en la ciudad de Zacatecas, que es un museo dedicado al arte abstracto, justamente. Él va a estar en Bogotá a partir del 14 de febrero, con la idea de conocer el espacio donde habrá de instalarse una pieza escultórica que él va a donar. Por lo que, en esta visita, la plaza del Centro Cultural García Márquez, del Fondo de Cultura Económica, llevará el nombre de Manuel Felguérez. Entonces, yo creo que es algo muy bueno para las relaciones culturales entre México y Colombia, la visita de este importante artista mexicano. Los invitamos a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.